Así nomás, esto es con los amigos míos, que como dice Lady, no tiene naa. Tú andas en play, tú andas en play, estás hecho como la jeta y con la cara tú andas en play. Repítelo otra vez, tú andas en play, tú andas en play, estás hecho como la jeta y con la cara tú andas en play. Ahora voy a contar la historia de un amigo que dice que está muerto, que está activado. Que tiene un cigarro, que tiene moto, una sola dice que es más pegado. Desde no sé cuánto en el celular, que negocia que ya no está mareado. Y si son siete mujeres, no lo sé, tiene diez que está avanzado. Resulta ser, vino un besito, le tiró la moto y no la había pagado. Me dice loco que había dado, loco el dinero que había prestado. Al cabo del tiempo, loco me titulé, allá por el redado. Te dije mi hermano, porque anda bien, él me dice loco que estoy parado. Sato toda la vecina, ya no lo chocé, pero tranquilo que lo tengo controlado. Mi hermano no dice más, que ya tú estás desde el camino. Loco, ¿pa' qué te intentas? Esa película que estás tirando, ya yo me la sé. Está demasiado violenta. Esa película que estás tirando tú, ya yo me la sé. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuando me has acabado mi hermano? Loco, ¿pa' qué te intentas? Esa película que estás tirando tú, ya no lo chocé, pero dime pa' qué. Esa película que estás tirando, ya yo me la sé. Mira, es que tú tienes que parar, tienes que coger un poco. Tú eres malo y puedes ser mejor, tú tienes que parar. Esa manera te va a desvalcar, te lo digo yo. Hacerte loco, ¿qué te pasa? Para que venga, pero alza, aguanta, alza. La película que estás tirando, mira. Esa película que estás tirando, ya no lo chocé. Para que nada te pueda pasar, para que la vida te pueda cuidar, mira que te lo advertí. Que no te pusiera así, que no te porte mal. Me to'a desvalcar. Esa película que estás tirando, ya yo me la sé. Está demasiado violenta. No, no, no. Esa película que estás tirando, ya yo me la sé. Está demasiado violenta. No, no, no. Cintura, 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 suavecito, gracias, avice. La película que estás tirando, ya yo me la sé. Está demasiado violenta. ¡Bien! ¡A tu cabrón! La película que estás tirando. Oye. La película que estás tirando. No sé qué, no sé cuánto, hay una puerta en el banco. ¿Hasta dónde? Hasta. Cuida. ¿Qué viste a esa locura? Que ya mi historia me la hace. Tú no tienes nada. No te detení, no, tú andas por ahí, tú andas por ahí. Me estás echando con la queta y con la cara, tú andas por ahí. Dice. Tú andas por ahí. ¿Cómo es? Tú andas por ahí. Te lo estás. Me estás echando con la queta y con la cara, tú andas por ahí. A mí nunca voy a asegurar. Llega y te saluda. Tú andas por ahí. Dice que hay. Que estás echando con la queta. Y con mentiras. Se toma el rifle, bala tú andas por ahí. Se sienta, se baja. Se toma la queta, se con la cara, tú andas por ahí. Como repítelo mi chaval. Se sienta, se baja. Se toma la queta, se toma la queta, se llama por ahí. Se toma la queta, se baja. Un, dos, se fue Dale cintura, cintura, cintura ¡Que T pasa! Un, dos, camina Dale cintura, cintura, cintura ¡Que T pasa! Dale cintura, cintura Y con la cara a tu aguanta Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ir Y con la cara a tu aguanta Pregúntase lo marco ¿Qué dices? Y con la cara a tu aguanta Ay, con la cara, con la cara Ando a fly Bienvenido a todos Dice que somos pocos pero suficientes para pasarla bien Felicidades Sé que estás de cumpleaños Gracias por preferir a Mamucho y Marana Cruz Felicidades, de verdad que sí Bien bajito Bien bajito ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde? ¿Un cría? ¿Judapés? Gracias por venir Ay, bienvenido mi gente de Francia Manuela Manuela Nadie como ella Nadie como ella ¿De dónde más lo visitan hoy? ¿De dónde más? ¿De dónde más? ¿De dónde? Los saques de California Gracias por estar Gracias por preferir A Mamucho y Marana Descargar Y quiero hacer una pregunta que no quede duda Que no quede ¿Dónde está mi gente de Cuba? Mi gente de Cuba con la mano arriba Porque aquel Dios se lo vio A ver Yo quiero ver a mi gente Así con la mano arriba Porque aquel Dios se lo vio Te voy a hacer una pregunta y tú me vas a contestar Oye Te voy a hacer una pregunta y tú me vas a contestar Yo quiero saber ¿Quién tiene un amigo? Que siempre está pegado Y dice que no tiene A la hora de pagar Todo el que tengo un amigo que siempre está pegado con la mano arriba Nunca pone un medio Y mira Todo se lo quiere comer Todo se lo tiene tomar Hasta donde tú tienes que parar Cogí a un y le dije Mira Tanto Tú lo que no tienes Tanto Por eso Que yo te olvidé Y hasta que borré mi contacto Repite con hoja fe Tanto Tú lo que no tienes Tanto ¿Qué dices? Que yo te olvidé ¿Y qué? Y hasta que borré mi contacto Repite con lo que me dices Tanto ¿Qué cosa? Tú lo que no tienes Tanto Tú lo tienes ¿Qué? Que yo te olvidé ¿Y qué? Y hasta que borré mi contacto Preparado café Tanto ¿Qué cosa? Tú lo que no tienes Tanto Para decir tú la gente que yo no ves Deja te olvidé ¿Y qué? Y hasta que borré mi contacto Ajá Aquí te lo que dices Tanto Tú lo que no tienes Tanto Preparado Que yo te olvidé Preparado Y hasta que borré mi contacto No, con la mano arriba dice Tanto Vamos, camínalo, camínalo Tanto ¿Qué cosa? Tú lo que no tienes Tanto Pregúntale a Hungría Tanto ¿Qué? Y hasta que borré mi contacto Pregúntale a Francia Tanto ¿Qué? Tú lo que no tienes Tanto Pregúntale a la Florida Tanto Pregúntale a la Florida Y hasta que borré mi contacto Y hasta que borré mi contacto Ya lo que dice Cuba Dice ¿Qué? Yo le entiendo ¿Y qué? Con fuerza repite Dice ¿Qué? Yo le entiendo ¿Y qué? Tú sabes por qué Estás comiendo la cara de salir pa' estar Tú tienes que parar Dile Dile así Es que tú no das Ni dices dónde hay Tú lo dices Tú tienes que parar ¿Qué cosa? Tú tienes que parar Oye A llegar tarde Se siente en la mesa Y se toma la balancar Tú tienes que parar Tú tienes que parar Y cuando tú le dices Mira Por ahí viene la cuenta Tú tienes que pagarte Dice Tú tienes que parar ¿Qué cosa? Tú tienes que parar Por eso yo le digo Que anda A fly A fly Tú andas a fly Y yo Pregúntale a la balancar ¿Qué te pasa? A fly ¿Qué? A fly ¿Qué te pasa? Tú andas a fly Y yo Bajándote la balancar ¿Qué te pasa mi compañera? A fly ¿Qué dices? A fly ¿Qué dices? Tú andas a fly Y yo Bajándote la balancar Y con la mano arriba Con la mano arriba Para la cintura 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 ¿Qué cosa? Tú andas a fly Y yo Bajándote la balancar Y el pasito es este, el pasito es este Tú andas ahí que yo, bajándote la bala Repite como es, como es Tú andas ahí que yo, bajándote la bala Así no, así no se hace Tú andas ahí que yo, bajándote la bala Así no es, como es Tú andas ahí que yo, bajándote la bala ¿Qué dice mi café? Diga, dime Oigo, oigo Tú andas ahí que yo, bajándote la bala Repite el pisecono, dice A fly No, oigo ¿Qué más? Tú andas ahí que yo Repaso y te digo Vamos Y con la mano de arriba Con la mano de arriba Con la mano de arriba Y dice Tú andas ahí que yo, bajándote la bala Tú andas ahí que yo, bajándote la bala Se usan ahí que yo, bajándote la bala Tú andas ahí que yo, bajándote la bala Aplausos para ustedes que son los que están en traje Aplausos, aplausos